Licenciada, ¿qué le pareció esta nueva modalidad de este voto automatizado? Bueno, yo lo veo excelente, porque es un voto sin menos riesgo, es fácil de votar y sobre todo los resultados al final de las elecciones van a estar prácticamente de una vez, que era lo más tedioso, porque a veces a la una, a la dos de la mañana todavía estamos contando. En este caso específico, donde se está votando por cada regidor específico, donde se está votando por la boleta completa, presidencial, congresual, municipal. Entonces yo pienso que este sistema, ojalá, ojalá en este ensayo de esta primaria, sea efectivo para que las próximas elecciones nacionales también sea con este sistema automatizado. Teresa, hay una pugna entre el sector de Danilo y el sector de Leonel a lo interno del PLD. Vaticina usted que el proceso va a pasar sin inconvenientes hoy. Eso no es una pugna. Hay dos candidatos presidenciales, que los dos tienen muchas personas. Entonces solo es, nosotros vamos a ganar las elecciones, tanto en el nivel municipal como en el nivel nacional. Pero, como le digo, somos del mismo partido. Esto es una fiesta de la democracia, que estoy segura que luego que esto pase nos estaremos abrazando. ¿Cuál es el llamado a los militares? Hay dos candidatos, que los dos tienen fuerza, y cada equipo quiere que su candidato gane, y por eso estamos trabajando. El llamado que yo le hago es que vengan a votar, que estas son unas elecciones abiertas, donde pueden venir a votar todos los ciudadanos, que quieran que desde el inicio elegir quiénes quieren que sean sus candidatos para las elecciones del 2020. Y como le dije, nosotros somos hermanos, y desde que este proceso pase, ahorita estaremos celebrando todos juntos. ¿Tu expectativa para el día de hoy con este proceso? Como le dije, este proceso yo pienso que va a votar muchas personas. Y como es un proceso fácil, automatizado, pues es más fácil. Y va a votar mucha gente, porque todo el mundo quiere que sus candidatos ganen. Y eso es lo que queremos, que las personas vengan a los recintos a votar por los candidatos que quieren que les representen en las elecciones del 2020. En el nivel municipal, Teresa, ¿cómo está su proyecto de aspiración a la reelección en el ayuntamiento? Excelente. Yo nada más estoy esperando que den las 5 de la tarde para que den los resultados. No tengo ningún temor de que saldre otra vez gananciosa. No porque lo diga Teresa, porque hay un pueblo ahí que lo dice y que quiere que nosotros sigamos dirigiendo los destinos de este municipio de Cotuí. Gracias.